Hola, sé que quizás escuchaste este álbum porque un amigo te lo presentó o más bien porque te gustan nuestras canciones En este transcurso del camino hemos aprendido a sentirnos identificados amados por nosotros mismos y nos hemos dado cuenta que fuimos creados por el mejor artista del mundo Jesús que se ha encargado de darnos lo mejor aunque no lo merecemos para así hacernos llamar obra maestra me di cuenta que yo soy una obra maestra y nos hemos dado cuenta que fuimos creados por el mejor artista del mundo Jesús soy una obra maestra obra maestra la obra maestra la obra maestra y Gracias por ver el video.